A pesar de las denuncias de condiciones laborales inhumanas en las que los elementos policiales de nuevo ingreso realizan sus labores de prevención del delito, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Viveros Hernández, ha reconocido que se han presentado bajas debido a estas quejas. Sin embargo, minimizó el problema argumentando que todos los policías trabajan en estas condiciones y que es parte de la labor policial. Recientemente, un grupo de cadetes que ya forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como policías preventivos denunciaron de manera anónima que están sometidos a jornadas laborales extenuantes de más de 24 horas por turno. Según los testimonios, inician sus servicios a las 7 de la mañana y desmontan hasta las 10 de la mañana del día siguiente con una sola comida permitida durante todo ese tiempo. Además, mencionaron que si el mando policial está de buen humor, les permiten comprar galletas o agua, pero en la mayoría de los casos no se les concede esa posibilidad. Estos nuevos elementos, en su mayoría egresados de la carrera de seguridad pública de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, señalaron que su formación académica de más de cuatro años no se ve reflejada en las condiciones en las que deben desempeñar su trabajo. Ha habido una baja de una compañera que desafortunadamente no se pudo adaptar a las condiciones de trabajo. Pues todos estamos trabajando así, ¿no? Toda la policía aquí de manera local está trabajando 24 por 24 porque todavía el estado de fuerza no nos da como para que estemos 12 horas de servicio y 24 de descanso. Para allá vamos, para allá vamos. Pero bueno, el trato es el mismo que a todos los demás, ¿no? Y solamente ha sido un solo caso. Creo que es natural, es natural que haya alguien que no pueda adaptarse, ¿no? Finalmente no todos tenemos la misma resistencia, no todos tenemos la misma manera de pensar, pero sí, este, todos los demás ahí siguen con nosotros trabajando. Dijéramos condiciones infrahumanas y nuestros vehículos no se vieran, tuvieran que andar caminando todo el día, condiciones como esas, pero no. Tenemos desde la academia, a los jóvenes les pagan una beca. Cuando antes el que se quería hacer policía iba a la academia y no le pagaban nada, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que no son las mismas condiciones. Y es que a pesar de que hasta el momento solo una mujer ha optado por darse de baja voluntariamente debido a estas condiciones, las quejas entre los nuevos policías continúan, señalando que la exigencia física y mental de trabajar más de 24 horas sin un descanso adecuado ni alimentos suficientes ponen en riesgo tanto su salud como su capacidad para proteger a la ciudadanía de manera efectiva.